En diciembre, en Buenos Aires, el pianista, baterista y percusionista argentino Julián Solars va a estar presentando oficialmente su disco Resonancia. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con él acerca de este trabajo como también repasar su trayectoria artística. Un gusto Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Emilio? Un placer. Julián, ante todo, ¿qué te llevó a homenajear a Frédéric Mampou en este tu disco? Mira, yo conocí la música de Mampou porque un profesor de composición con el que yo estudiaba, el gran Guillermo Klein, en los años en los que él vivió acá en Argentina, me sugirió simplemente, quizás porque vio alguna similitud entre las composiciones que yo le llevaba a las clases y la música de Mampou y me dijo, te sugiero que veas esta piecita. Yo no conocía a Mampou para nada. Había estudiado música académica, pero nunca Mampou, nunca música catalana. Bueno, y al estudiar la pieza, que era simple, ¿no? Era una música muy pequeña, minimalista, con pocas notas, pero algo me pasó, sentí como una identificación en la manera de trabajar de Mampou y a partir de ahí me sumergí en su música, en su obra, en sus partituras. No lo vi nunca más en clase, esto, no lo trabajé más, pero años después, en un primer disco que grabé con el grupo mío, hicimos un primer experimento de hacer una especie de orquestación de la partitura original de piano, porque son piezas para piano, muy pequeñas, distribuidas para una formación de sexteto, ¿no? De saxo, clarinete, guitarra, contrabajo, piano y batería. Hicimos un disco todo de música mía, de música original, pero que tenía una versión de esta pieza de Mampou. Y algo nos pasó a mí y a todos los del grupo, y nos quedó resonando justamente. Nos dieron ganas de hacer un disco completo de todos los arreglos y orquestaciones e improvisaciones sobre piezas de Mampou. ¿La obra de Mampou es más folclorismo puro o tiene mucho de introspección? No, mirá, acá en Argentina tenemos, por ejemplo, a Ginastera, tenemos algunos compositores cuya obra se aborda en general en ambientes académicos, pero que tienen una mirada muy clara hacia el folclore o hacia la música argentina, hacia la música nacional. Mampou es un caso similar en Cataluña, ni siquiera en España, ¿no? Es un compositor muy ligado a la identidad catalana en su ciudad Barcelona, y a una época también, época que compartió con Gaudí, Picasso, bueno, como toda una época en la que Barcelona tenía una explosión cultural y artística. Entonces, siempre se lo asocia a eso, a la introspección desde su manera de componer y también desde las pocas entrevistas y charlas que la gente pudo tener con él, o textos que haya escrito. Entonces, él siempre hablaba de, bueno, su música callada, hablaba de audición interna que tenía su música, hablaba de, hay otra pieza que se llama Impresiones íntimas, o sea que es todo hacia adentro, callado, silencioso, interno, pero bueno, quedó marcado como un sello autoral y una voz de la música catalana. ¿Cuánto de música clásica y jazz, o cómo conviven en esta obra la música jazz, la música clásica y el jazz? Bueno, el punto de partida es una obra académica, sobre todo porque es una música que está escrita, digamos, a veces es hasta mejor separar las músicas entre música de tradición escrita y música de tradición oral, porque si no te metes en un lío a la hora de poner una línea y separar que es lo académico y que no, tendrías problemas con muchos compositores, yo mismo hay músicas que escribo, músicas en las que improvisamos, entonces acá el punto de partida eran las piezas escritas de Montpou, pero yo le quise dar un tratamiento, si querés, jazzístico, pero por dos motivos, por la sonoridad, por los instrumentos que usamos, porque eso te lleva el oído para ese lado, y después por el tratamiento que le dimos, porque hay algunas cosas escritas, pero en otros casos, yo a los músicos les puse a todos la partitura original de Montpou en el atril, todos estamos leyendo la misma partitura, y la orden siempre es elegir notas de las que están escritas, y ver qué pasa, entonces bueno, ese juego riesgoso con la improvisación es bien típico del jazz, así que creo que ahí es donde se tocan. ¿Presonancia es diferente a Tiempo Gaivén y la palabra no dicha? Bueno, Tiempo Gaivén es un disco que yo grabé en dúo con una cantante, en el que hacíamos música de Sudamérica, hay un tratamiento parecido entre lo arreglado y lo improvisado, eran canciones que teníamos ganas de tocar siempre, de autores desconocidos, y si el autor era conocido, que la canción fuera desconocida, había una búsqueda de, así de sacar de los escondites algunas músicas, y la palabra no dicha es el primer disco que yo grabo con el grupo, con esta misma formación, de saxo alto, clarinete bajo, guitarra eléctrica, piano con trabajo y batería, entonces con la formación de Sexteto grabamos ese primer disco, la palabra no dicha, que está todo integrado por músicas propias, salvo esta pieza de Monpou, y un arreglo que hice de una música de Charlie García, pero después es toda música original, así que es el mismo grupo, la misma formación, una sonoridad muy parecida, pero en este caso nos fuimos para, o tomamos como inspiración la obra de Monpou. Reviste, aunque si bien lo acabas de decir, y al principio de la nota también lo afirmaste, pero me gustaría que lo profundizaras un poquito, ¿reviste algún carácter especial el formato de Sexteto? Para esta obra en particular. Mirá, por lo general, yo ya me venía sintiendo cómodo, desde la composición para la formación, suele ser una habitual indicación que dan los docentes, que dan ambos los docentes, escribir y arreglar para músicos, no solo para instrumentos. Pero bueno, teniendo en cuenta la formación, yo ya venía trabajándolo, y la música de Monpou tiene pocas notas, él mismo decía que era un hombre de pocas palabras y pocas notas, así que por momentos sobraban las opciones, por momentos no, porque a lo mejor había algún acorde o alguna cantidad de notas que yo quería hacer sonar, y necesitaba todos los instrumentos con los que cuento, y también uno va eligiendo para orquestar y arreglar, no sé, melodías que querés reforzar, entonces duplicás, bueno, todo un trabajo de orquestación, con la que yo me siento cómodo, creo que no hay mucho límite, esto se podría llevar a una Big Bang, una orquesta sinfónica, sería buenísimo, pero yo ya venía cómodo con esta formación, y además, bueno, hay un límite también de lo operativo, muy difícil ya ensayar con seis personas, así que, más chico era poco quizás, por las voces que yo quería hacer sonar, las texturas y eso, y bueno, en grupos más grandes ya sería difícil de manejar. ¿Qué significó para vos que te lo hayan grabado en el sello Earth Age Record? Mirá, Earth Age es un sello de Chicago, que por suerte, tiene un catálogo que focaliza mucho en la música independiente, en el jazz, cero tradicional, en el jazz muy alternativo, experimental por momentos, y no tan, lo que se llama el mainstream, es decir, escuchar un disco de swing, o del jazz más comercial, por suerte, entonces, bueno, era uno de los sellos con los que yo conversé, a él le interesó la propuesta, hay mucha música argentina editada en ese sello, a pesar de ser un sello de Estados Unidos, entonces, bueno, para mí fue un placer trabajar con ellos, y el disco también se va a editar ahora con un sello de Barcelona, de Cataluña, perdón, que también era un objetivo mío, que el disco se editara allá, a pesar de que ahora con plataformas todo flota en el éter, pero bueno, hay una edición física, tengo discos físicos, existen todavía, y va a tener ahora a partir de enero su edición catalana. Te quería preguntar si tiene alguna particularidad el hecho de que lo hayas lanzado por Bandcamp, la plataforma. Sí, bueno, en el mundo entero, los músicos estamos todos muy preocupados, por lo que pasa con las plataformas, Spotify es la más conocida, pero hay varias otras, y, y cómo esas plataformas invisibilizan mucha música, invisibilizan músicos, porque nadie puede saber quién toca, ese dato no está, entonces, es muy incompleto lo que le llega a la gente, muy fragmentado, y no vuelve nada de dinero para los músicos, que no somos los grandes vendedores de música en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, está lleno de alternativas, estamos todos buscando esas alternativas, Bandcamp es una de ellas, en las que los músicos tenemos un poco más el control de lo que pasa, en cuanto a qué mostrar, de la música, qué decir, y la música que está disponible para escucha gratuita, que van a ser dos, tres, cada vez va a ser más, más música de este disco, pero también está la opción de que la gente compre el disco, cosa que, lamentablemente en este país, está pasando poco, porque nos estamos malcriando con Spotify, pero en el mundo no, y, bueno, y mucha gente de otros países ha comprado el disco, es una opción con precio libre, entonces la gente puede poner un peso, cero peso, o un millón de pesos, y elige ponerle un valor al disco y comprarlo, y te lo podés descargar a tu computadora o a tu celular en alta calidad, mucho mejor que Spotify. Recordamos, Julián, ¿Cuándo te estás presentando? ¿Y dónde? Mira, al disco lo vamos a presentar el domingo 3 de diciembre, a las 19 horas, en una sala muy linda que hay en Buenos Aires acá, que se llama Bebop, Bebop como el estilo musical, que queda en el barrio de Palermo, en la calle Uriarte, 1658, pero bueno, es fácilmente buscable en internet, y las entradas ya están en venta, en la página de Bebop, en Passline también, bueno, es todo muy fácil de buscar, pero es el domingo 3 de diciembre. Julián, te agradezco muchísimo por tu tiempo, y bueno, por conocer un poco más acerca de tu música, y de tu pensamiento. Muy agradecido. Gracias a ustedes, gracias a vos, Emilio. Un abrazo. Abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.